Buenos días, estimados oyentes de Radio Libertad Constituyente. Me llamo Fernando de las Heras y hoy hay un nuevo programa de Partidocracia entre líneas. Conmigo está Pedro Manuel González. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Pues encantado de estar otra vez contigo. Un placer tenerte siempre en el programa. Y bueno, hoy es día 17 de noviembre y en la portada del Mundo tenemos la noticia de la que más se habla hoy, del problema que está habiendo con la nueva ley que todo el mundo la llama la ley del sí y sí. El titular del Mundo es Sánchez Zavala Montero con 14 agresores favorecidos por su ley. Afirma que la norma del sí y sí es una gran conquista mientras decenas de violadores piden revisar sus condenas. El Ministerio de Igualdad niega defectos, acusa a los jueces de machismo y los manda a estudiar. Entre comillas. Fórmense, señores. Y en las páginas 4 y 5 desarrollan este titular en el Mundo. Página 4. Moncloa való las penas de la ley. No supone rebaja ni incumplimiento. Pero bueno, esta ley, como dice el artículo al principio, realmente se llama la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Y más adelante continúa con que el presidente del gobierno dijo que era una conquista del movimiento feminista de nuestro país, que esta es una ley de vanguardia y que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo. Así que, bueno, pues estamos inspirando al mundo con unas leyes de vanguardia. Y en la página 5 ya se centra más en las palabras de Montero y en la respuesta de los jueces. El titular es Montero desata la ofensiva contra los jueces. La ministra y Podemos los llaman fachas y machistas. Y el Consejo General del Poder Judicial replica que esto es intolerable. Al principio de la noticia empieza con que Irene Montero emprende una huida hacia adelante y mientras persiste el goteo de nuevas rebajas de condenas a violadores. Se agarra a la estrategia de culpar de todo el caos generado a los jueces, a quien acusa de estar incumpliendo la ley del solo si es sí por actuar con machismo. Esta remitida provocó ayer la reacción eirada del Consejo General del Poder Judicial que expresó su más firme repulsa a los intolerables ataques vértidos. Bueno, ahora después seguimos leyendo un poco más las noticias, pero todo esto que te empieza a aparecer, Pedro. Bueno, en primer lugar, y empezando por el encabezado del mundo que has leído, lo que yo no entiendo es como si dicen que es una gran conquista no aceptan pacíficamente las consecuencias o los efectos colaterales de esa gran conquista. Cuando alguien tiene cáncer y se le da quimioterapia se le cae el pelo y se acepta porque se entiende que el tratamiento es mejor. Si fuera una gran conquista, ¿por qué estos efectos colaterales que salgan violadores, abusadores, agresores a la calle con la anterior legislación que era para los delitos de abuso, penas más graves que algunos del nuevo delito refundido, establece por qué no se acepta pacíficamente? Si fueran coherentes en ello dirían, muy bien, un puñado de agresores o de abusadores van a salir a la calle, pero como es una gran conquista, desde luego los beneficios serán muy superiores a estos efectos colaterales o secundarios de la norma. Consecuencia, ya la reacción del gobierno lo que dice es un reconocimiento implícito de su error, de su nefasto funcionamiento y su función legisladora, porque aquí quien gobierna y no nos tenemos que olvidar es quien está legislando, no legislan representantes, legisla el gobierno y da a sus diputados a ratificar la norma que sale del gobierno y que hace una inútil como la señora Montero, en este caso la Montero de Pablo Iglesias, no María Jesús, Irene. Es muy curioso, también me llama la atención en este encabezado y en las afirmaciones del gobierno que cuando acusa a los jueces siempre se dirija a ellos en ese masculino genérico, ¿por qué no les llama jueces y juezas y los acusa de machismo? A los jueces y juezas, solo a los jueces, cuando en la carrera judicial son mayoría las señoras y en cuestiones de violencia de género todavía más. Y además, ¿con qué cara esta señora le dice a los jueces que se formen? Y a las jueces no les dice nada tampoco, pero entendemos que se ven incluidos. ¿Por qué? ¿Cómo le dice esta señora? ¿Qué formación tiene esta señora para decirle a los jueces que se formen? Que ha pasado en su mayoría una dura oposición y que en las primeras instancias, que son donde se están produciendo estas revisiones de condena, es donde menos politizados están, donde menos orientados políticamente están. Quizás eso es lo que le moleste, porque estoy seguro que si esto llega a un tribunal constitucional, a un tribunal superior de justicia, a una audiencia provincial, donde ya meten sus manos las comisiones de designación de un Consejo General del Poder Judicial manejado por los partidos políticos, seguramente que ahí sí que se podría hablar de una politización pura. Y veremos qué es lo que pasa cuando llegan estas sentencias a esos órganos. Veremos, veremos. Porque quienes están dictando estas resoluciones son audiencias provinciales, pero en delitos, y en juzgados de vigilancia penitenciaria también, en delitos que no tienen un componente político en el que no ha merecido la pena meter la mano y en la que los órganos son aún de los de la parte baja del escalafón judicial y se encuentran menos politizados. Por eso tampoco me llama mucho la atención que diga que Moncloa avaló las penas de la ley. Y tanto que las avaló, porque el gobierno, si por Moncloa entendemos el gobierno, son quienes han hecho la ley, como decía antes, no verdaderos legisladores, no verdaderos representantes de los gobernados. Siempre digo que cuando gobierna el Ejecutivo, cuando gobiernan los partidos políticos, cuando no, perdón, cuando legisla el gobierno, cuando legislan los partidos políticos, cuando no legislan verdaderos representantes de los gobernados, es imposible que llegue al legislador la información útil, la información trascendente pegada a la necesidad social. Es imposible esa coordinación legislativa entre la necesidad social y jurídica en un determinado caso y la ley correspondiente. Es decir, el legislador, el representante del distrito, es el que recoge esa información necesaria y útil que debe rellenarse con una ley. No hay otra manera. Desde arriba no se puede. Se rompe esa cadena necesaria para que la información útil, trascendente, dispersa y difícilmente articulable que se genera en la sociedad, esa necesidad jurídica surgida de la sociedad, sea cubierta porque no existe un representante de ese gobernado, de esos gobernados que precisan o que demandan una ley en concreto. Son los partidos políticos, desde el Ejecutivo, entronizados como verdaderos legisladores, los que hacen leyes puramente ideológicas como una oferta comercial para volver a repetir en el curso siguiente. En realidad, el efecto que sucede ahora con la ley del solo sí es sí, la ley Montero, en realidad no dista nada de los efectos pretendidos por el mismo gobierno legislador cuando se carga la sedición o cuando pretende cargarse la malversación. Lo que ocurre es que en aquellos casos lo que hacen es una bajada de penas para buscar un efecto beneficioso para ese gobernante legislador en el primero de los casos para perpetuarse en el poder y favorecer los pactos con los independentistas y que estos independentistas que están en prisión se vean beneficiados penalmente en el cumplimiento de sus condenas a la baja y lo mismo en el de malversación para el propio partido gobernante o como si quieres y veremos más detalladamente porque creo que es un tema muy gordo con las siguientes noticias que vamos a tratar para cubrirse las espaldas a futuras previsibles condenas por ese mismo delito de malversación. Lo que hacen es bajar la pena para que se aplique el efecto retroactivo de la norma penal más beneficiosa al reo ya que hablamos de formación señora Irene Mortero es esencial el principio de aplicación retroactiva de la ley penal en cuanto beneficia al reo no en cuanto le perjudique en cuanto le beneficie en consecuencia lo que han hecho ustedes al refundir los delitos de abuso y los delitos de agresión uniformando las penas y poniendo en consecuencia penas más bajas para lo que antes era un delito también menos grave como era el de abuso antes que la agresión y uniformando que dando la pena más grave ante la antigua agresión por debajo de la más leve del nuevo delito refundido beneficia al serreo señora de la formación es evidente pero a lo que iba antes lo más importante lo que aquí es un efecto un efecto indeseado es un efecto deseado en el tema de la sedición y de la malversación porque lo que se buscan ahí es ese beneficio del efecto retroactivo de la aplicación penal más beneficiosa para el reo para los separatistas y conseguir mantener esos apoyos para seguir en el poder y en el tema de la malversación para el asunto pues ya digo de Griñán de los seres y a futuro de lo que le pueda venir lo que le pueda venir al gobierno yo en principio esto es lo que veo otra cosa también muy importante porque también lo has leído tú y me parece algo realmente como siempre bochornoso y que no se piense aquí para que no se piense tampoco una mentira como es que nosotros apoyamos el actual estatus quo de la judicatura tal cual se presenta hoy bajo el gobierno de un consejo general poder judicial absolutamente inaceptable y politizado es lo que me dices hayas leído que se ha provocado con estas declaraciones de la señora Montero la reacción airada del consejo general del poder judicial y cuidado agárrese los machos todo el mundo porque lo que han dicho es que han expresado su más firme repulso a los ataques vertidos esto es todo lo que puede hacer una justicia que no es independiente patalear y decir que manifiesta su más firme repulso pero que es eso que sirve eso eso es una mera declaración que no significa nada no les meten en la cárcel a quien habla así no se le lleva un juicio político por ir en contra de la independencia judicial no se toma ninguna todo es lo que puede hacer es una justicia sometida al poder político solo puede quejarse a sus amos a los políticos pero no puede hacer nada más ni revolverse contra ellos ni reclamar por su propia independencia de ninguna manera útil porque se encuentra sometida a esos amos es como el niño que llora a su padre cuando le quita un caramelo porque va a comer dentro de poco esa es la airada reacción del consejo general del poder judicial en definitiva algo realmente bochornoso igualmente o sea para que no no salvemos a los jueces de esto tampoco pero no por los motivos que dice el gobierno sino porque siguen siendo la voz de su amo efectivamente y es que esta mujer se ha cubierto de gloria porque también bueno ha dicho ha dicho tantas cosas que ya no sé por dónde empezar pero por donde ha empezado antes de de los representantes en Estados Unidos y que realmente elevan las necesidades de la población respecto a las leyes normas etcétera el otro día precisamente me ha recordado que con estas elecciones de midterm de Estados Unidos porque se ha renovado el Senado una parte del Senado no todo unas noticias que había esos días en Televisión Española habría la periodista hablando de la enorme importancia que tenían las selecciones del legislativo en Estados Unidos porque manejaban el presupuesto y hacían las leyes pero y se quedaba tan tranquila diciendo y es que allí en el legislativo tiene mucha importancia porque hacen las leyes y estaba queriendo decir que efectivamente la ley esta la hace Montero que es ministra aparte del ejecutivo igual que la ley es la ley de educación que hizo una ministra que estaba en el ejecutivo en fin y a nadie le sorprende ya eso a nadie le sorprende que sea que sea Moncloa el que avale las penas de una determinada ley que en el fondo han salido al consejo de ministros esta ley ha sido aprobada primero de todo por el consejo de ministros por el ejecutivo y luego ya los afectados la ley orgánica o sea no te lo pierdas orgánica que tiene que tener muchísimo más más apoyo por el parlamento mayoría absoluta o en fin si quieres digo un par de un par de perlas más que suelta esta mujer y si quieres ya lo hemos relacionado con los dos temas que tenemos para hoy pues desde que apareció el primer caso hasta los últimos que se conocían ayer la acción la gestión de la crisis por parte de igualdad se reduce a negar la existencia de un problema en que la ley en la ley y circunscribir todo a que está aconteciendo a que hay una actitud reaccionaria y machista de los jueces como has dicho tú antes de los jueces las juezas no que sean mayoría para este caso no porque como hay que criticarlas pues aquí no ponemos el masculino y el femenino eso solo para alabar porque están aplicando la ley de forma defectuosa y en un sentido contrario imaginamos contrario perdona perdona que te interrumpa porque es que creo es que si no se me va a olvidar es que eso de un tú eres en un sentido contrario es que me recuerda al chiste ese del que iba conduciendo en dirección contraria y decía que todo el mundo iba al revés pues perdona que haya interrumpido pero es que es exactamente lo mismo o sea no será que tú has hecho mal la ley esto me recuerda a cuando ya que todos los jueces que están preparados y la aplican conforme su tenor y su interpretación sistemática y hermenéutica lo estén haciendo bien y no puede caber la mínima posibilidad de que tú te hayas equivocado a la hora de hacer la ley efectivamente ni se lo plantea no no para nada para nada esto me recuerda cuando alguien escribe algo que está mal y quiere seguirlo defendiendo el raza cuando todo el mundo entiende una cosa completamente diferente o sea que hay muchos jueces que después de estudiar derecho han estudiado una posición muy difícil que yo creo que son personas que saben leer y entender lo que dice un texto legal y hacen lo contrario a lo que tú quieres ideológicamente pues a lo mejor has hecho algo algo mal tú pero es que no solo esta mujer sino que también Ione Belarra yo creo que pero todavía dice una parte de los jueces de nuevo son los jueces de este país se ha elegido como una oposición al gobierno ojalá el gobierno tuviera algún tipo de oposición pero bueno como oposición al gobierno de coalición y especialmente al Ministerio de Igualdad que está llevando los avances más lejos que nunca están aplicando mal la ley del solo sí es sí y siguiendo el ejemplo del Consejo General del Poder Judicial pero es que luego luego hay otra otra que dice que Rodríguez ¿cómo era esta? Ángela Rodríguez no vamos a decirlo todo pero es que cuando dice las críticas hablan de una misoginia que se plantea contra el Ministerio entrecomillado que lo he dicho ya misoginia contra el Ministerio claro como yo como ellas tienen la hegemonía cultural del feminismo y ellas son están por encima del bien y del mal porque saben lo que está bien y lo que está mal pues hay misoginia contra el Ministerio ya es un ataque contra ellas en fin o sea que tú date cuenta de la cosa lo que están diciendo porque es que o sea los jueces en la en la soledad de su despacho en el juzgado es como una especie de esto del gobierno cuando hablan del gobierno en la sombra el gobierno se han puesto todos telepáticamente de acuerdo para atacar a Irene a Irene Montero ¿verdad? o sea esto es lo que parece que pasa cuando había creo que hubo ya en la tramitación de la ley incluso varios informes uno de ellos por lo menos del propio Consejo General del Poder Judicial advirtiendo de esta consecuencia expresa para que fuera corregida en su momento aunque fuera a través de una disposición transitoria que dijera que esto se aplicaría a la pena si hubiera bastado eso una disposición transitoria en ese sentido pero bueno claro digamos el endiosamiento del gobernante legislador llega a unos niveles de hacer esto y luego pues claro pues todos conducen en sentido contrario efectivamente es simplemente no escuchar pero bueno también había un voce dentro del parlamento de otros partidos que decían que iba a ocurrir esto o sea no escuchar a nadie luego ocurre y luego la culpa obviamente pues es de los demás bueno pues ese es el gobierno que tenemos el que escribe las leyes el que yo creo que no sabe lo que escribe no sabe las consecuencias de lo que escribe y así vamos y sin ningún tipo de oposición ni política ni los jueces no hacen oposición al gobierno los jueces lo que hacen es intentar cumplir la ley bueno más bien que la ley se cumpla si quieres podemos seguir con bueno más que leer en el periódico podemos hablar de las últimas noticias de esta semana bueno hiciste un programa magnífico sobre la sedición sobre la sedición de Cataluña los presos el proceso y las y las y las rebajas de pena o intentar quitar el delito de sedición que ya solo se quedaría el de rebelión y bueno y estado también un poco relacionado con esto de que quieran bajar también las penas de corrupción claro si ellos mismos se corrompen pues como no van a querer rebajar las penas de corrupción para que así a lo mejor porque riñan o no entre en prisión o sus penas sean rebajadas esto pues es un escándalo más que yo tampoco entiendo mucho que lo estén haciendo ahora al final de la legislatura aunque bueno tú tienes una lectura muy interesante sobre por qué se está produciendo ahora al final de la legislatura ¿verdad Pedro? si es que es una cosa que de verdad yo tenía la imperiosa necesidad de manifestarlo aquí contigo porque es que no lo he leído en ningún sitio de la prensa hegemónica no es porque yo sea especialmente perspicaz pero si es que es que como lo tengo delante y veo que los demás no dicen nada no sé si es que no lo ven o que no lo quieren decir a ver se está criticando incluso desde la oposición y desde los medios de comunicación opuestos muy frontalmente a este gobierno pongamos pues esto los Jiménez los Santos pues los Carlos Cuesta y todo lo demás que esto es para beneficiar a a Griñán sobre todo y a Chávez a sus amiguetes para conseguir que no entren en prisión o rebajarles al menos la condena a lo máximo pues esa visión de estos señores de estos periodistas de la situación me parece y solo la puedo calificar como torpe y miope porque ellos están hablando de beneficiar a dos personas en concreto sobre una situación que fue gravísima por supuesto como la de los seres de Andalucía pero que yo creo que lo que están es pues eso les están enseñando la luna y ellos nos están mostrando el dedo porque hay otra cosa mucho más grave detrás que es la gestión de los fondos europeos yo creo pienso según mi criterio Chávez y Griñán es es como cuando cuando mira te voy a un señor que conocía y ha fallecido muy querido por mí en la época es una anécdota en la época del franquismo pasaba a Francia y cuando venía de Francia lo que hacía era comprar literatura de la denominada subversiva compraba lectura marxista libros de Marx Gramsci y sabes lo que hacía pues cuando pasaba la frontera compraba también cuatro o cinco revistas porno que no se compraban en España y las ponía por encima de los libros estos que traía subversivos de Francia y que estaban prohibidos en España de tal manera que cuando llegaba a la frontera veía la pornografía el agente del guardia civil de turno se la quedaba seguramente para él y decía muy mal muy mal requisaba la pornografía y pasaba todo lo que él quería pasar que era toda esta literatura no permitida y que pretendía divulgar en España y divulgada yo creo que aquí pasó un poco lo mismo con Chávez y Griñán Chávez y Griñán desde luego y todos estos los Jiménez los Santos y demás dicen esto es un escándalo fijaos cómo están intentando beneficiar a estos amiguetes con todo lo que han hecho cuando detrás yo creo que la verdadera razón es que cuando esta gente salga del gobierno se va a montar un escándalo monumental con la gestión de los fondos europeos recibidos por España esos fondos europeos que la Unión Europea ya ha pegado dos o tres toques a España diciendo que cómo se gastan dónde se gastan que hay que gastarlos que den sus explicaciones ya que no no se aclara la situación para nada estos señores cuando salgan de aquí seguramente haya una investigación real sobre qué pasa con estos fondos europeos que con la gravedad de lo de Andalucía con la gravedad de la malversación de Cataluña también no olvidemos lo de los fondos europeos de esto se va a quedar en nada y nadie ha reparado en esto nadie ha reparado que seguramente además por supuesto lo de Chávez y de Viñán desde luego también pero que estos señores lo que están intentando es asegurarse que no van a entrar en la cárcel porque no cuando se investigue esto cuando salgan del gobierno porque date cuenta de una cosa también hay que ver cuáles son los argumentos que se utilizan que si te fijas no valen solo para Chávez y Viñán sino valen para ellos mismos aunque no se nombren ¿qué están diciendo? hombre que es más grave robar para quedártelo tú en el bolsillo que para utilizarlo a fines políticos o para dárselo a otros para dárselo a otros esto es y por ahí va a ir la reforma seguramente de la malversación es decir están utilizando a Viñán como un paraguas para el tema de los fondos europeos y yo creo que esto es algo muy importante y no lo he escuchado percatarse a nadie de ello decirlo y yo creo que precisamente por esa cortedad de miras que tienen en el juego político y por la indisimulada intención de favorecer a otros partidos de gobierno como en este caso puede ser el partido popular o Vox nosotros como no estamos contaminados por esa ideología por la ideología de los partidos del estado podemos ver mucho más allá que ellos y tenemos esa facultad de ver el problema en toda su amplitud y dónde está el origen realmente no sólo las consecuencias que tiene lo que ahora tenemos y yo creo que es eso es una cuestión bastante importante y no quería dejar de decirla porque lo creo que es muy importante desde luego desde luego es algo grave que se legible a Dominem que haya una ley a la carta para intentar que Grignans no entre en prisión o que entre en el mínimo tiempo indispensable pero claro mientras todos estamos mirando al dedo no estamos mirando la luna que es lo que como tú bien dices está detrás de todo esto que es prepararse la jubilación no entre rejas con lo que están haciendo sino está clarísimo la Unión Europea lo ha dicho en varias ocasiones que se está haciendo con los fondos europeos que están llegando a España y aquí se mira para otro lado como decía Rajoy a veces hay que saber mirar para otro lado pues aquí se mira para otro lado y no pasa nada en absoluto y en fin y al final pues el derecho penal de autor vamos a beneficiar a Grignan y vamos a beneficiarnos a nosotros mismos cuando nos vayamos de aquí que no nos puedan hacer nada es impresionante yo y relacionado con esto también está lo de la sedición rebajar las penas de sedición o quitar directamente quitarlas quitarlas desaparece el delito a mí como esto nos estorba porque si es que al fin y al cabo es que siempre volvemos a lo mismo siempre volvemos a lo mismo tenemos un ejecutivo que para llegar al poder pues ha necesitado hacer determinados pactos en el legislativo y entre esos pactos estaba decirle a Podemos venga vuestra ley ideológica sobre la violencia de género lo aprobaremos que va a ser ahora a final de la legislatura y otro pago es a los secesionistas decirles bueno pues vamos a quitar la ley y así pues que no vaya ninguno de vosotros a la cárcel pero ¿y todo eso para qué? para que Sánchez pueda estar al frente del gobierno si es que en fin al final todo procede del mismo germen del germen que es corrupción pura y dura corrupción política corrupción moral y todo eso lleva por supuesto a la corrupción económica en Estados Unidos cuando hemos visto que Trump Biden Obama tengan que estar pactando aprobando leyes que a lo mejor no les gustan mucho o directamente quitando leyes que supongan penas para personas que han cometido delitos para poder seguir en su cargo o para poder estar en un mandato nunca ¿por qué? porque a ellos los vota directamente el pueblo vota el ejecutivo y esa persona tiene un mandato de cuatro años sin depender de nadie y Biden no aprueba leyes Obama no hace leyes las leyes allí las hace el congreso punto no hay ningún problema los representantes elegidos por el pueblo elegidos con nombre y apellido ¿tú crees que de verdad con verdaderos representantes de los gobernados por distrito electoral uninominal se iba a acabar con el delito de sedición? ¿pero tú has visto la hipocresía del estado de partidos en los Lambán en los Paje que dicen no, no, no yo estoy en contra de esto pero pero bueno no hay diputados por tu región supuestamente esto lo que nos demuestra es que no hay representación no hay representación hay orden hay jerarquía jerarquía hace caso al de arriba hace caso a que lo bueno pues mira todos los diputados castellanos manchecos o todos los extremeños van a votar que que no pues ya está porque yo pienso que no pero luego todos votan que sí entonces ¿dónde está la representación? no está el pueblo español está ausente en el parlamento español lo que se supone en la casa de la nación ahí no está la nación ahí están los partidos políticos más ni menos así es y esos partidos políticos son los que a través de pactos hay uno que está del presidente del gobierno que es el que luego hace las leyes y junto con Fijo eligen al Consejo General del Poder Judicial ¿cómo no va a haber corrupción si no limita el poder? ya es imposible es imposible el pacto y el consenso continuo es lo que produce todo esto y al final tenemos pues leyes que directamente no consiguen lo que las personas que las escriben quieren conseguir como en este caso es como Pepe Gotera o Pepe Gotera y Otilia podríamos llamar sí, sí, sí son leyes que ni siquiera ellos tienen la preparación para saber lo que supone la aprobación de su propia ley y los efectos de ella porque ya te digo aquí la cuestión es lo que tienen en común todos estos asuntos que hemos visto que son los indeseados efectos de la ley del solo si es sí los deseados efectos de la reforma del código penal para eliminar la malversación o sea para modificar la malversación y eliminar la sedición al fin y al cabo obedecen a la misma naturaleza tienen la misma naturaleza lo que pasa es que en alguno de los casos de estos dos casos como es el de la sedición y la malversación son efectos buscados y deseados ex profeso pero en el caso de la ley esta del solo si es sí son indeseados y no buscados pero todos están basados en el mismo principio del derecho penal elemental que es el de la retroactividad de la norma penal en cuanto beneficia al reo en ese caso leyes a dominem y leyes pues para para beneficiar al reo pero a que reo a ese a ese al que yo quiero beneficiar no a los otros aunque como tú has dicho bien en tu criterio anterior no solo se trata de salvar a Greñán sino también de salvar al gobierno actual que está que está haciendo lo que está haciendo con los fondos reservados bueno que está haciendo lo que no sabemos que está haciendo con los fondos reservados cuando se sepa si hay que devolver ese dinero a Europa a ver cómo se queda España pero entonces ya se habrán ido habrán cambiado la ley para que no les pueda aceptar ninguna pena y se jubilarán y habrá mucha gente que les seguirá debiendo favores porque al fin y al cabo vale en los seres de Andalucía no se lucraron directamente las personas que cometieron ese ese hecho ese fraude ese tipo de corrupción pero estaban generando o ya estaba generando una red clientela que o bien o los apoyaba por medio de votos o bien les devolverían el favor de alguna forma recordemos que aquí no se da nada gratis o sea ellos o sea el Robin Hood que roba a los ricos para dárselo a los pobres es un cuento que está muy bonito pero que en política española la ambición cada vez más y cada vez acumular mayor poder pues no es una historia que no nos podemos creer además que lo de Robin Hood no era en realidad si uno lee la novela no es que robara a los ricos para los pobres es que eso eso es una lectura que es muy común que se dice por ahí pero en realidad lo que hacía era quitarle el dinero a los recaudadores de impuestos eso es lo que hacía en mi caso el Estado para repartir sí, sí, sí se lo quitaba al Estado eso es lo que hacía es algo muy común en las magias si nos vamos a la Colombia pues vemos que hacía pistas de fútbol y que hacía cosas el que los pobres los querían mucho pero a lo mejor no estaba bien hecho desde un punto de vista legal no estaba bien sí y otra cosa que antes de que también aunque sea volver atrás y mezclemos temas pero yo es que creo como están todos tan mezclados otra cosa que quiero también advertir desde aquí y según mi criterio jurídico doctores tienen la iglesia y podrá haber alguien que diga que no es así pero yo entiendo que es que además esto que se dice ahora que quieren cambiar la ley o modificar la ley para que esto no pase como digamos el alasoe del gobierno María Jesús Montero y también Yolanda Díaz que anda ahí y dicen no, no pues si esto es algo más lo subsanamos y ya está es que no tiene solución el vaso se ha roto porque ese principio de retroactividad de la norma más favorable ya no pueden cambiar lo pasado es decir ya ha existido aunque lo cambien ahora un momento de la norma en la que ha estado en vigor esta norma aun por mucho que la modifiquen entonces basta irse a ese punto y aplicar la retroactividad de este punto si cambia la ley ahora da igual da igual es que ya no se puede arreglar el desastre ya no lo pueden arreglar porque ya ha existido esa norma en vigor en un momento y el reo se puede ir o poner en ese momento y espacio temporal en el que él estaba en la cárcel y esa ley estuvo en vigor efectivamente ¿entiendes lo que quiero decir? por mucho que ahora lo subsanen es exactamente igual valdrá a futuro a futuro pero a los que están cumpliendo pena por delito con una pena más grave como ya ha existido un lapso de tiempo en que esta norma ha estado en vigor sin ningún tipo de matización van a pedir la aplicación durante ese espacio de tiempo aunque luego se cambie el vaso se ha roto se ha caído el vaso se ha roto en mil pedazos ya no se puede recomponer o sea esto es lo que pasa cuando legisla el gobierno y encima legisla una indocumentada como es el caso que nos ocupa que por mucho que insulte a los jueces quien lo ha hecho mal pues claramente es ella y tanto decir que es otra cosa que a mí me sorprende que diga que los jueces son machistas que no tienen suficiente formación en la misma noticia pero en el en el país en la página 17 aparece que 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 mil cuatrocientos sesenta y siete magistrados han recibido cursos de género y que es obligatorio para acceder a la especialidad consecuentemente no puede decir que no tengan ningún tipo de formación si tú los has obligado a asistir a tu curso que bueno yo no puedo asegurar que aquí que sea ideológico al cien por cien pero bueno que todos sabemos la tendencia que podía tener ese curso pues realmente esa formación ya la han tenido y tú has sido una persona que ha participado en esa obligatoriedad por lo tanto tú también tienes consecuencias con lo que tú has hecho o sea o ese curso no lo has hecho muy bien o el texto no lo has escrito en los dos casos algo no has hecho bien y como siempre pues en España Dimitir pues es un es un nombre ruso es Dimitri no lo vamos a ver en ningún caso porque asumir asumir la culpa es resta votos en este país entonces mientras no asumas la culpa pues todos tus feligreses dirán que que lo has hecho perfectamente en fin pues si no tienes nada más que decir Pedro yo sobre todo me quedo con tu criterio de lo que hay detrás de lo de Griñán que no es solo para Griñán lo que es solo para Griñán yo estoy convencido que no es solo para Griñán estos señores como tú has dicho muy gráficamente se están asegurando que la jubilación no la van a pasar entre rejas sí es otra forma de hacerse un plan de jubilación vale pues muchas gracias Pedro por todas tus aportaciones si te parece bien despedimos aquí el programa muchas gracias a ti vale y a todos nuestros oyentes un saludo a todos nuestros oyentes de la radio de la libertad constituyente hasta la próxima a todos nuestros oyentes